Hola, soy Joan Pantaleoni y me fascina poder conectar contigo siempre, así que yo estoy más que agradecido y quiero en este preciso momento desear de una feliz Navidad. Decirte que tengas una hermosísima noche buena en familia, que Jesús nazca en tu corazón, en el corazón de toda tu familia y que reine en sus hogares la paz, el amor, la magia y sobre todo la alegría y la buena salud, pues que nunca se pierda. Feliz Navidad, un venturoso, próspero y bellísimo año nuevo, un 2019 cargado de muchas cosas buenas y positivas para todos. Dios nos bendiga, siempre es grato para mí, un honor, un placer compartir con ustedes desde todas mis plataformas. Televisión, radio y por acá también por la internet. Gracias, feliz Navidad y feliz 2019.